Muy buenas gente, estamos aquí en Daxos 3 y hoy os voy a enseñar a cómo llegar al Pacto de la Luna Oscura. Un pacto bastante interesante porque digamos que es bastante PvP. Y bueno, como podéis ver nos encontramos aquí en el puente elevador que nos sube a una zona bastante chula del juego. Y sería justo después de haber matado al pontífice Sullivan, subiendo hasta arriba, llegaríamos a lo que he dicho, este elevador. Y vemos esa torre ahí que parece que no podemos acceder, pero sí que podemos, dando un pequeño salto de fe. No hace falta ni que rodéis, o sea, es un puente invisible típico como cuando ibas a Seth el Descamado. Sigues avanzando, llegas hasta aquí, saltas aquí abajo, entiendes esta hoguera y aquí habría una señorita que os accede al Pacto. Aunque yo la he matado, pero bueno, si la matáis igualmente os da también para poder uniros al Pacto, no tiene tampoco mucha dificultad que digamos. Bueno gente, pues ya sabéis, tenéis que pasar por esa zona que está en Invisible. Llegaréis aquí al Pacto de la Luna Oscura, un pacto PvP muy interesante. Nos vemos gente, hasta la próxima, chao.